Pude entrar al caserío de Río y vamos a ver si puedo entrar a casa de mami. Dios mío, mira esos árboles, parece que hubo un fuego. Cómo quedaron estas instalaciones municipales, el PDT, me dicen que está bien destruido. El PDT lo vimos ayer cuando fuimos al COE, totalmente destruido, lo que es el área de donde tú entras para notarte y que sería como lo falameneces. Mira ese monte, lo que yo le decía a Titi. Eso parece como si fuera un fuego, 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 le pegaron un fuego. La nena es que nosotros le decíamos que no le hablan ni a mi hija, que eso todo lo voy a pedir. El PDT ahora sí que se ve muy duro. Esto está peor, definitivamente. Mucho, mucho peor que yo. Mira ese barrio, la montaña de Mabú. Mira la casa de mami, está bien, mira la casa de Joe Willy también. Primero cae y una vez, según lo que los residentes de esa casa nos dijeron... Wow, mira ese monte allá arriba. Primero cae el techo. Esa casa...